¡Ay! ¡No puedo vivir aquí! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ándale, ándale! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No tengo que ir! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No tengo que irme! Mira, estoy jugando. Ahora tienes tiempo para mí. Joder. Vale, está bien. Voy a enseñarte. ¡Vamos! ¡Qué bien, te resuelto antes! Hola, soy el coronel de Chile. Y quiero que tú me ayudas a escribir mis discursos para ser presidente. ¡No! ¡Nunca! No tienes otra opción. ¡Ay, caramba! ¡Te voy de ayuda! Muchas gracias por ayudarme a escribir mis discursos. ¡No problemo! Espero verte pronto. ¡Oh, sí! Ahora es mi viaje. ¡Ahora! Sí, señor. Venga conmigo si quieres vivir. ¡No! ¡No quiero ir contigo! Me gustaría. ¡No quiero ir. ¡No puedo ir a la poma! ¡No puedo ir a la poma! ¡No puedo ir a la poma! ¡No quiero ir a la poma! ¡Gracias!